Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que Instagram les avise. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Feliz viernes. Aquí un par de minutitos para que empiecen a conectarse en lo que esperamos hacer. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue en la semana? Platíquenos desde dónde nos ven, desde dónde se están uniendo a este live súper interesante. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hola, hola. Besitos, mi Leti. Hola. Ya veo que se están aquí uniendo. Qué padre. ¿Me escuchan bien? Todo bien. Perfecto, Erika. Gracias. Reno, Nevada. ¿Así se llama, Lupita? Hola, Cristian. Por aquí nos saluda Cristian Ávila. ¿Cómo están? Viernes de cafecito. Haciéndole honor a viernes de cafecito. Costa Rica. Se casan en febrero 22. Ya nos estamos preparando. Padrísimo. Felicidades. Tequila, Jalisco. ¡Órale! Saludos desde Cuernavaca. Qué rico va a estar ahorita el clima en Cuernavaca, ¿no? Ni tan caluroso, pero ni tan fresco. Ok, Reno, Nevada, Estados Unidos. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo está por allá ahorita el clima? ¿Sí está muy nevado? Saludos desde Quito. ¡Guau! Viernes de tequilita. Ese es todo mi Connie escarchado, como debe de ser. Uruguay. Qué padre, oigan. Me encanta esto de saber que a través de Instagram, que a través de esta plataforma podemos conectar de muchas partes, no solo de un estado en particular o solo de México, sino de muchas partes. Hola, hola. Cuénteme. Frío, pero súper lindo. ¡Qué padre, Lupita! Pues vamos a esperar a ver qué tal este tema, ¿verdad? Súper interesante. Saludos desde Tamaulipas. Saludos para Tamaulipas. Este, les platicaba en las historias que la verdad, este, pues, para ser súper honesta, pues, a mí se me da penita hablar de estos temas. Pero, pues, bueno, o sea, se tienen que hablar. Son cosas naturales, son cosas que pasan. Y, pues, qué mejor que una profesional, ¿verdad? Nos hable sobre estos temas. Me encantaron sus preguntas. De todas maneras, aquí ustedes van a poder preguntar. Y si veo que hay alguna que no esté dentro ya del cuestionario previamente seleccionado, pues, con muchísimo gusto, se la pregunto a Fer al final. Pero, bueno, mucho va sobre lo mismo. Mucho va sobre la misma línea. O sea, casi todas eran como las mismas dudas. Entonces, me gusta porque sé que nos va a ayudar a muchos y a muchas. Y, pues, qué padre que podamos hablar del tema de la sexualidad en el matrimonio. Oigan, luego es bien difícil leer los usernames, los nombres de Instagram cuando están así como muy locochones. ¿De qué se habla hoy, Viri? Vamos a hablar de sexualidad en el matrimonio con la sexóloga Fer. De eso vamos a estar hablando hoy. Esperemos que Instagram nos deje guardarlo porque a veces no nos da chance. Ya me ha pasado. Este, que no sé qué onda. Como que ya saben que todo el mundo está haciendo ahorita live. Sí, estamos como súper saturados. Y algunas veces no se queda guardado. Así es que, compártanlo, compártanlo. Denle muchos corazoncitos para que Instagram le avise a más personas que estamos en vivo. Y de esta manera, pues, puedan verlo. Pero va a estar súper interesante. Vamos a esperar a Fer. ¿De dónde andas, Fer? A ver, mientras platíquenme, ¿cómo va con la planeación de la boda? ¿Cómo va todo? Yo estoy aquí que tengo un friazo. A ver, cuéntenme. ¿Cómo van? Aprovechemos el tiempo en lo que llega a Fer. A ver, espérame un segundito que esto está sonando. A ver. Cambiar la fecha me está volviendo loca. Como a todas, ¿no? Ya está por aquí, Fer. Si quieres mandarme invitación, Fer, porfis. Yo pensé que la civil se podía apartar y no sé de qué querer. A lo mejor ya en próximas semanas, Naomi, ya que estamos pasando a semáforo, o bueno, en escenario B, igual y ya. Bueno, ahora sí. Vamos a por aquí, ya está por aquí Fer. Fer, qué gusto. Listo. Esperando. Vamos a ver. Esperando, esperando. ¡Ahí está! Hola. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, ¿y tú? Bien, qué gusto tenerte por aquí en esta comunidad nupcial entre boda y boda. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación. Oye, y aparte eres bride to be, o sea, te acabas de comprometer hace poquito, ¿no? Pues ya estaba comprometida desde antes de la pandemia, o sea, ya tenía mi anillo todo, pero mi novio, el pobre hombre, no había podido hacerme como la pedida que él quería porque cerraron todo. Entonces me lo dio, me lo dio oficial hasta diciembre, o sea, con todo el show, pero yo ya usaba mi anillo, o sea, ya lo tenía. Fue nada más como el... Ah, ok, ok. Fue nada más como el, pues no sé, el trámite. El trámite, el requisito. Así es, pero... Oye, pero qué padre, qué bueno que no... Ay, pero qué bueno que no lo dejó como de, bueno, pues ya tienes el anillo ya, ¿no? O sea, qué padre que se dio la oportunidad de hacer ese momento especial aún y cuando tú ya usaras tu anillo. Sí, sí, ya tenía el anillo y tenía también la réplica, ya sabes, para como, para cuando sales y no quieres traer el otro. O sea, ya teníamos todo, nada más faltaba la pedida, pero bueno, ya sé. Ay, qué padre. ¿Y cuándo te casas? Pues no lo sé, con la pandemia no lo sé. Este, yo me quería casar entre marzo y abril en Cozumel porque mis papás están allá. Pero mis suegros son de la tercera edad, entonces todavía no sabemos qué onda con que si la vacuna, que no, que... Entonces, la verdad es que no lo sabemos, pero ya decidimos que a lo mejor no vamos a hacer la fiesta grande que queríamos, sino algo más petit, como sus papás, mis papás, sus hermanos, mi hermana. Y ya cuando se pueda, hacemos una fiesta grande, más sencilla para los demás de la familia y los amigos y ya. Sí, es que si no ya, lo que yo le digo a las parejas es que se empieza a tornar muy estresante, ¿no? O sea, que en lugar de disfrutar se hace estresante, entonces qué buena idea. Sí, sí, sí. Pues muchas felicidades, Fer. No, al contrario, mil gracias. Oye, pues me encanta que estemos aquí hoy platicando. Les decía antes de que entraras que, y también les decía hace ratito en Historias, que la verdad, y siendo súper honesta y súper sincera, la verdad es que a mí sí me da pena hablar de estos temas. Y no creo que sea la única, y ahorita justo también, ¿cuál es el tema? Nos dicen, vamos a hablar de sexualidad en el matrimonio. Y es justo algo que ahorita te voy a preguntar, pero antes de eso, quiero que nos platiques de ti. Cuéntanos de ti, ¿quién eres, Fer? Cuéntale a la comunidad nupcial tu trayectoria, perdón, platícanos. Muy bien, me voy a poner un cochín porque me siento así toda en el sillón, pero este... No te preocupes, sí, ya me acomodé. Pues bueno, yo me llamo Fernanda Zárate, me conocen aquí en redes como sexóloga Fer con Z en vez de ese. Bueno, me dicen Fer. Y soy de formación original, soy psicóloga. Estudié licenciatura en psicología, yo soy como de la costa, entonces bueno, nací en Guerrero, en Acapulco, luego me fui a Cancún. Bueno, me fui a Cozumel, luego a Cancún, que fue donde estudié la licenciatura en la Universidad de Nahuac. Terminando la universidad me vine a la Ciudad de México porque quería estudiar sexología y aquí en ese tiempo, ahorita ya hay mil opciones, pero en ese tiempo solo había una opción, que era el Instituto Mexicano de Sexología, que era el único que te avalaba el estudio, te daba cédula, la CEP, todo. Y estudié una especialidad en sexología educativa y también hice después una maestría en sexología clínica, más para enfocado a dar terapia, que es como lo que a mí me gusta y es como una de las famosas que me dedico. Y luego, bueno, en el proceso, en el Inter, antes de ser sexóloga, hice un tal para dar terapia y después de la maestría en sexología hice un entrenamiento en psicoterapia de pareja humanista, porque es lo que más recibo en consulta, como parejas de todos colores, sabores y con todas las problemáticas. Y, bueno, básicamente, ¿qué hago? Me dedico a dar terapias. Tengo dos consultorios originalmente, ahorita cerrados por la contingencia. Estoy online, ahorita sí ya migré online y la verdad tenía mis reservas, pero me ido bastante bien con lo online. Y, ¿qué más? Voy a despegas de soltera, que creo que esto está maravilloso aquí. Padrísimo, ¿sí? Voy a despegas de soltera, hablar de sexualidad, hago algunos jueguitos como para bajar el nervio, la pena, el estrés, y ya luego empiezo a hablar de sexualidad. Hago un topper sex al final, que es como una demostración de juguetes o de cosmética erótica, más para que conozcan, para que si quieren introducirla a la relación de pareja. Y también hago topper sex independientemente, o sea, también estas dinámicas las hago en despedidas, que es lo que más me contratan, o las puedo hacer de que, ay, es que es el cumpleaños de una amiga y nos vamos a reunir cinco amigas. Y yo, sí, yo les voy a dar una plástica, o sea, para hacer el cumpleaños diferente. Entonces, también me acuerdo que voy hasta los cumpleaños. Entonces, digo, qué padre. Celebre ese, este, aprendiendo del placer. Entonces, bueno, hago eso. Ahorita estoy por, en un mes, suben a mi plataforma como cursos en línea, que también voy a tener en específico para mujeres. Así que, pues, ahí estén atentos y atentas en mis redes para enterarse de todas esas novedades que voy a tener, pues, ya considerando que ahorita todo es online y que quién sabe cuánto tiempo más nos vayamos a hablar así. Y pues ya, ah. Oye, Fer, pues, tenemos todo en eminencia, entonces, aquí del tema sexual. Qué padre, me encanta, me encanta todo lo que dices. Y además, me encanta tu trayectoria porque a veces pensamos como que el tema sexual, bueno, no sé, pienso y ahorita te voy a preguntar, pero como que va, como que lo imaginamos más como un tema más de superficial, pero realmente lleva muchísima profundidad y que además sea psicóloga, creo que hace un equilibrio, o sea, muy interesante en el de poder entender muchas cosas, ¿no? Y con esto, justamente, te quiero hacer la primera pregunta. ¿De tú por qué crees que nos cuesta tanto trabajo en el matrimonio y en el noviazgo y en la familia y lo que sea, hablar de sexualidad? O sea, parece que es un tema tabú. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y aún más cuando ya estamos casados, o sea, que ya conoces a la persona de arriba abajo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de esto? Yo creo que tiene que ver con nuestra educación. O sea, la educación nos ha dado en la torre, nos ha dicho que no hay que hablar del placer, que la sexualidad es solo para la reproducción. Y entonces, cuando las parejas llegan a hablar de sexualidad, es como para tener hijos, en la mayoría de los casos. Ahora no tanto, porque bueno, ya hay quien anda revolucionando esta educación, pero sí en su mayoría nos han enseñado que cuando hables de sexualidad, hables de los hijos, que casi casi estés dispuesta para tu pareja, que es una parte muy importante, que esto lo escucho en despedidas cuando hay mamás o tías o así, que dan el consejo. Sí, como siempre tienes que estar disponible, ¿no? Ándale, ándale, porque si no, ¿quién sabe qué pensamientos vaya a tener tu pareja o se vaya a ir? Y entonces, imagínate, si a mí me están diciendo que algo terrible me puede pasar si no hablo de sexualidad, si hablo, si no hago lo que la otra persona quiere, pues qué miedo hablar de sexualidad con esa persona, para empezar. Claro, claro. Entonces, creo que más que nada es por esta educación que nos ha enseñado que tener relaciones sexuales es malo, es sucio, está prohibido, es horroroso, que se enfoquen otras cosas que no son el placer. Aunque yo aquí sí siempre les digo a las parejas, que esto lo digo mucho en las despedidas de, a ver, me imagino que tú elegiste a esta persona porque confías en esa persona, o sea, porque no eliges a alguien, ¿no? Con quien no te sientes cómoda, o sea, quiero creer que en este siglo todavía, o al menos aquí, elegimos a personas con las que estamos cómodas, que amamos, que somos capaces de hablarles de las cosas que nos avergüenzan y las que no. Entonces, yo les digo, a ver, si tú eres capaz de tener esta confianza, y por eso elegiste a esta persona, ¿cómo no vas a hablar de algo tan natural? ¿Cómo no vas a abrir? O sea, no tienes, a veces también tenemos como cierta expectativa en la cabeza de cómo tendríamos que hablar de sexualidad, y entonces, chin, lo tengo que hacer casi casi a la hora del encuentro, le tengo que ir dando el ABC y decirle, ya saca y demás. Y entonces, evidentemente, ese no es el mejor lugar, nunca hablen de sexualidad en la cama cuando estén en pleno acto jamás, ni después. Y la realidad es que lo puedes hablar en cualquier momento, o sea, de, estamos desayunando, ahorita bien a gusto, cada quien sus vegans o su frutita, y de pronto, este, puedo decir, este, que anoche la pasa muy bien, que me gustó mucho, que disfruto mucho cuando sucede esto. Puedo hablar de lo que sí sucedió y de lo que me gusta para que eso se refuerce. O, puedo hablar en algún momento casual que estoy viendo Netflix, no sé, ahora hay muchas series que hablan de sexualidad y decirle, ¿qué te pareció esto? Yo hubiera hecho esto, o eso se ve buenazo para hacer, o sea, podemos aprovechar cualquier momento casual, que creo que aquí ya me emocioné y contesté muchas preguntas y di consejos. No, 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 me encanta. O sea, pero básicamente tiene que ver con esta educación que tenemos, que en nuestro caso, en el de nosotras, las mujeres, nos han invisibilizado el placer, y a los hombres, no tanto. Claro, como ellos. Sí, 100%. Y, ¿cómo dirías tú que podemos, nosotras las mujeres, porque tal cual lo estás diciendo, o sea, muchas veces a nosotras, a las que nos dicen más cosas, ¿no? Como, si tú tienes relaciones, eres una, perdón la palabra, eres una puta, ¿no? Y si tú, como hombre, este, tienes nombre, eres bien, eres macho, eres top. Entonces, obviamente, todo esto se va imprimiendo en nuestra inconsciencia, porque incluso consciente o inconscientemente, y luego lo vamos pasando a generaciones. Y entonces, cuando llega el momento en el que estás con tu pareja, que te vas a casar, o que ya te casaste, y va a llegar este momento, tú te sientes como de que, bueno, ¿y cómo actúo? ¿Qué hago? No quiero parecer, ¿no? O sea, entonces viene también ese freno en el que no puedes a lo mejor ser tú, por todo esto que traes, y todo esto que estás pensando, de lo que te decía la mamá, la abuelita, la tía, no sé qué, de la sociedad. Entonces, ¿cómo sientes tú que nosotros, al momento de estar con nuestra pareja, ya sea que nos vamos a casar, o no, lo que cada quien decida, ¿cómo pudiéramos nosotros, o sea, literal, te dices como, libremente decir lo que sentimos, o cómo crees que pudiéramos como abordar temas que nos incomodan a nosotras? Primero, primero tienes que empezar por ti, y naturalizar el hablar de sexualidad, y el identificar cómo tú te sientes con tu sexualidad. Creo que ese es el primer paso, y va de la mano con trabajar tus creencias, y un poco regresándome, que me adelanto, pero cuando hablo de naturalizar, literal, es pararte al espejo diario y decir pene y vulva sin poner cara de susto. Así empezamos a naturalizarlo, porque luego decimos, no, yo puedo hablar de sexualidad abiertamente y cualquier cosa, y entonces le dices, a ver, di pene y vulva, y entonces rojos, así bajito, o sea, puedes empezar, el primer paso es mirarte al espejo diario y di pene, vulva, vagina, pene, vulva, vagina. Y entre más natural lo digas, entre más natural te salga, entre más fluido, ya tenemos un primer paso. Y de cualquier otro tema, o sea, de hablar de tu cuerpo, de cómo te sientes con tu cuerpo, que es algo que podemos hacer sobremesa de, no, pues no me siento tan cómoda con mi estría, que no sé qué, me echa esta cremita a lo mejor, o yo ya me reconcilio. O sea, hablar de estas situaciones que nos pasan a todas, que nos preocupan a todas, que son naturales, como ir al gine también, que luego muchas veces no se habla, de ay, fui al gine y me dolió, me dio el nervio, lo que sea. O sea, empezar a hablar de todo esto de una manera natural, como es, porque el cuerpo es la verdad, y somos seres sexuales, y es algo totalmente natural, y cuando hablamos de que somos seres sexuales, no es porque, ah, ya van a ir a tener relaciones. No, la sexualidad es más que eso, es de que, desde que te despiertas en la mañana, te miras al espejo y te sientes cómoda con lo que ves, con, con el género que te sientes, con el cuerpo, desde ese momento ya empieza, desde cómo te relacionas con personas de tu mismo género, del otro género, ahí estás mostrando tu ser sexual. Y luego, otra parte que me gusta mucho, que hago mucho en terapia, es trabajar las creencias, porque las creencias son las que nos limitan y no nos permiten disfrutar, no nos permiten abrazar el placer. Estas creencias, el 99.9% de todas las creencias que tenemos respecto a la sexualidad, a cómo debería de ser y demás, no son nuestras. Hollywood nos ha hecho mucho daño, este, Disney, las películas fornos, o sea, todo nos ha hecho mucho daño, porque nos ha, nos ha enseñado, o nos ha dado una idea de que la sexualidad tiene que ser de cierta forma, o tiene que funcionar de cierta forma, y entonces yo llego a vivir la vida desde esos miedos, desde esas creencias que no son mías, y entonces qué cansado y qué pesado andar cargando creencias ajenas, ¿no? Que nada más me limita. Sí, qué fuerte. Sí, entonces yo aquí literal les digo, bueno, esto no es como, se en consulta hago todo el proceso, pero les digo, a ver, el primer paso, agarren una hojita, divídanla en dos columnas, y anoten así todas las creencias que se les vengan respecto a lo que, a lo que tendría que ser para ustedes el encuentro sexual, no pues que, que tengo que complacer a la otra persona, o tengo que estar siempre dispuesto, no sé qué, y entonces en la columna de al lado inmediatamente del denunciado pongan en dónde escucharon esa creencia, porque capaz la escucharon de mamá, de papá, de la abuelita, del patio de la escuela, la amiga, que por ejemplo la creencia con las amigas luego es que todas tienen que sangrar cuando hay la primera penetración, o todas tienen, a todas les duele, que eso es algo que se va como, como corriendo. Sí, se va corriendo la voz y no necesariamente es así, claro. Así es, entonces les digo, a ver, hagan su lista y péguenla en donde la vean diario para que diario visualmente se den cuenta que esas creencias que traen no son suyas. Entonces, ese es como mi primer paso. Me encantó Fer, o sea, y creo que me dio así cañón la pedrada, porque yo siempre hablo y pienso mucho en el tema de las creencias, y claro, o sea, en ese tema también, ¿no? Y esas creencias muchas veces te limitan, te limitan a pensar, a actuar de cierta manera a todo. Entonces, me encantó Fer, muchas gracias. Quiero ir con la siguiente pregunta, que fue una de las más, ahora sí que de las que más repitieron, y era, ¿cómo romper la monotonía y cómo evitar que la chispa sexual muera, y más en el matrimonio, no? O sea, muchas dudas respecto a no perder la pasión, cómo baja el líbido sexual cuando te casas, ¿qué onda con esto? Mira, aquí hay varios temas en esta pregunta. Uno, la monotonía y la costumbre. Bueno, nos han enseñado, esto sí lo quiero decir, es súper importante en pareja, y yo que lo veo mucho en parejas. Entonces, la monotonía y la costumbre es un elemento de la relación de pareja, son elementos muy importantes que nos pueden hablar de estabilidad. Sin embargo, nos han enseñado que la rutina, nos han enseñado los mercadólogos y demás, me van a odiar mis amigos mercadólogas y demás, pero nos han enseñado, nos han vendido que la monotonía, la costumbre son lo peor, que la rutina es horrible y demás. No es horrible, pero cuando te empieza a incomodar, quiere decir que hay algo que mover, que ya no está siendo tan placentera para ti. Que es cuando ya digo, ok, a ver, entonces, porque capaz que hay parejas que me dicen, ¿sabes qué, Fer? Nosotros, este, tenemos nuestra cita todos los viernes de pareja, y luego todos los fines de cena mana tenemos relaciones sexuales, y siempre todo es igual, y estamos felices con eso. Y hay parejas que me dicen, no, solo tenemos relaciones sexuales tal día, y es lo mismo siempre, y qué hueva y demás. Ahí ya estoy notando una incomodidad. En parejas que aparentemente hacen lo mismo, que quiere decir que no hay una receta mágica, como muchas personas creen que tendría que haber en sexualidad, ¿no? Entonces, ese es por una parte u otra. Ya que encuentro lo desacomodado, empiezo a revisar lo siguiente, que es el deseo sexual. Hay algo muy común con el deseo sexual, y es que muchas parejas me dicen, y este es caso de consulta de, es que yo no me siento tan sexual, porque mi pareja todo el tiempo tiene ganas, y yo no tengo ganas. Entonces, no sé si hay algo malo conmigo, no sé si estoy enferma, si se me bajó algo, si me puedo tomar algo. O sea, hay una preocupación constante de que el deseo sexual tiene que ser así como que casi, casi diario y todo el tiempo, y esto no es cierto. Hay varios tipos de deseo sexual, y funcionan distintos, independientemente del género. Estos son dos. Bueno, son tres. Voy a hablar del último, pero ese es como más. Ahora les explico. El primer tipo de deseo sexual es un deseo sexual espontáneo, como cuando tienes sed. Tengo sed, me paro y voy por agua, así. Tengo ganas, me paro, voy a buscar a mi pareja, relaciones, ¿no? El siguiente tipo de deseo sexual, que este es muy común en muchas personas, no solo mujeres, también hombres, solo que también hay esta idea de que los hombres siempre tienen ganas y siempre quieren sexo, y no es cierto, es el tipo 2. El tipo 2 es un deseo sexual que le llamamos un deseo sexual. ¿Cómo de respuesta? Un ejemplo que doy mucho y que es muy fácil, como que nos caiga el 20, es, a ver, ahorita estoy sentada viendo mi Netflix muy feliz, y entonces, este, pues, no estoy pensando en tener relaciones sexuales, yo estoy pensando en terminar mi capítulo y ver el otro si me da chance, porque lo estoy gozando. Claro. Pero en ese momento llega mi pareja, me empieza a hablar bonito, si es que es algo que a mí me gusta, me empieza a dar besitos, me empieza a acariciar, y empieza a entrar en este mood, que yo que no estaba pensando en tener relaciones sexuales, digo, ah, ya me está gustando, y entonces mi cuerpo empieza a responder, por eso llama de respuesta, mi cuerpo empieza a responder, me empiezo a excitar, y después de la excitación digo, no, es que sí tengo ganas y aquí me sigo. Ya. Funciona como la respuesta sexual al revés. En el otro es como la respuesta sexual del librito de, este, deseo sexual, excitación, meseta y demás, y aquí es al revés, aquí aparece primero la excitación, luego el deseo sexual, luego la meseta y demás. No quiere decir que hay algo malo con nadie, simplemente el universo sexual es infinito, es diverso, y todas las personas reaccionamos distinto y nos gustan cosas distintas. Ok. El deseo sexual tipo 3 es cuando de plano sí no hay deseo sexual, o sea, dice una persona, que ahí pueden haber dos situaciones, que esa persona es que yo, de plano, nunca en la vida, con ninguna pareja, con nadie he tenido ganas. Uno puede ser que sea una persona sexual, que el porcentaje en México es un porcentaje bien chiquito, que también es parte de la diversidad, pero sí puede tener encuentros sexuales, aunque no tiene esta atracción. Y el otro, la otra parte puede haber algún tema médico, algún tema emocional que tenga que ver, algún trastorno, por ejemplo, personas con depresiones común, que sí tengan baja deseo sexual, puede haber algún tema en dinámica de pareja, es decir, si traemos enojos atorados, pues evidentemente con quien te sientes enojada no quieres tener un encuentro íntimo. Claro, sí, claro. No quieres conectar, y menos si traes así una bola de enojos arrastrando, ¿no? Aquí lo bonito es que todo se puede trabajar en terapia, hacemos estrategias para gestionar deseo y demás. En el caso de deseo 1 y 2, muchas parejas tienen una deseo tipo 1, la otra deseo tipo 2, hay parejas que ambas partes tienen deseo tipo 2. Entonces, ¿qué hacemos? Se soluciona. Quien tiene deseo tipo 2, simplemente le ayudamos a gestionar su deseo bajándole a su multitask, dejándose, quitándole un poco que se vaya nada más con la cajita de los asuntos ajenos, y entonces se preocupe más por su cajita de sus asuntos, que haga cosas que le hagan sentir bien y demás, que se regale espacios, espacios como pareja, y entonces el deseo sexual empieza, no a parecer espontáneo, pero sí empieza a ser más consciente de su cuerpo, y habla con su pareja para decir cómo le gusta que le lleguen, y entonces podemos ahí llegar a acuerdos también de cantidad. Y justo con esto que me estás diciendo, claro, y justo con esto que me estás diciendo, me quiero ir a la siguiente que va completamente ligada, que me pusieron mucho, ¿y qué se hace cuando no hay coordinación? O sea, justo el ejemplo que pusiste de Netflix, ¿no? No hay coordinación de deseo, o sea, uno quiere y el otro no, pero y el otro te habla bonito, te besa, y tú no quieres, o sea, y no te está gustando, y te incomoda, o sea, mucha de la pregunta era, ¿qué hacer? O sea, ¿cedes? Y después igual y te dejas llevar y te va a gustar, o en ese momento dices, no, ¿sabes qué? Pues no, no quiero. O sea, ¿qué pasa? Me decían, la pregunta en sí era, ¿cómo hacer cuando no hay coordinación a la hora de las relaciones sexuales? Mira, ¿debe de ceder? No, se vale decir que no. O sea, que hay algo bien, bien importante, y que creo que también tiene mucho que ver con nuestra educación, y es que se vale decir no, aunque sea tu pareja, y también se vale que tu pareja te diga que no. Se siente feo, sí, no estamos acostumbradas a recibir el no, pero parte de estar en pareja es también ir desarrollando esta tolerancia a la frustración. Evidentemente, si me dicen no de vez en cuando, o no en menos cantidad que cuando me dice sí, digo, ah, no hay bronca. Si todo el tiempo me dice que no, Es justo eso lo que te iba a decir. Ahí sí ya me preocuparía de que algo pudiera estar pasando a nivel dinámica de pareja, o también en alguna cuestión sexual. Pero si hay un equilibrio, o sea, también hay veces que estás cansada, o sea, no es que no quieras a la persona, no es que no te guste tener relaciones sexuales con la persona, simplemente estás agotada y ahorita quieres gozar de Netflix. O sea, quieres gozar de Netflix, ya te intentó, pero ahorita tu cuerpo no reacciona porque no tienes ganas. Igual puedo a lo mejor yo estar con todas las ganas del mundo, y la otra persona, pues no, y entonces llego y yo también hago y lo que sea, y la otra persona me dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, o ¿qué te parece si mañana? Aquí lo importante es el acuerdo posterior, es, ok, ¿sabes qué? Ahorita no, no tengo ganas, pero ¿qué te parece? O sea, es proponer siempre, no es como ya nos dijimos cómo nos sentíamos y cómo estamos, pero no propusimos nada, entonces no solucionamos nada. Es, a ver, ahorita estoy viendo Netflix, siéntate conmigo a ver Netflix y a ser feliz viendo Netflix, pero ¿qué te parece que mañana, que voy a estar más descansada, que mi día va a estar más tranquilito, nos reservamos unas horitas en la noche o en la mañana para echar vinito, para hacer lo que nos guste, y para aventarnos un encuentro sexual? Ahí ya, a lo mejor, sí, pues, le dolió el no, pero también es parte del respeto, aceptar el no de este respeto como pareja y de esta libertad que tenemos a decir que no, pero ya hice esta negociación de que mañana, o de que el sábado, o de que el día que ustedes quieran, vamos a retomar este momento. Ok, y cuando, ahorita dijiste algo muy importante, que igual y si son más nos, pues a lo mejor hay algo en la dinámica que puede estar pasando, en la dinámica de pareja. ¿Cuándo tú consideras que uno debería de decir, esto es un ojo un poco rojo, o sea, que, o sea, no sé, de 10 veces, 5, 6, o no es más bien como un conteo, sino, ¿cómo consideras tú que uno pudiera identificar? Porque a veces también puede pasar que tanto él o como ella, pues ya lo da como por hecho de, ay, a ella nunca le gusta, siempre le doy la cabeza, ¿no? O viceversa. Y ya lo das por hecho, y no te estás adentrando a pensar que igual y algo está pasando en la dinámica de pareja. Entonces, ¿cuándo tú consideras que ya sería un momento de voltear y decir, a ver, algo pasa? Yo voltearía cuando a lo mejor, no sé, si tienen 10 encuentros sexuales en cierto tiempo, ocho de esos encuentros, de esos intentos de encuentros sexuales son no, y solo dos son sí. Ahí sí me empezaré a preocupar de que algo pudiera estar pasando. O, sí. Ah, ok. O sea, cuando la mayoría sean nos, en cantidad, cuando la mayoría sean nos, porque todo lo que sucede o no sucede en la cama es un espejo de cómo anda la relación de pareja. Entonces, luego me llegan, o sea, lo que más me llega a consultas son parejas, sí me llega también parte individual, pero últimamente recibo muchas parejas, y me dicen, es que tenemos tal problema en la cama, una disfunción, esto de que como que tenemos esta disritmia en deseos, pero estamos súper bien afuera, nos llevamos súper, hablamos de todo, somos un buen equipo, y les digo, ok, a ver, les creo. Pero cuando empiezo a revisar qué onda, siempre hay temas que traen sin resolver a nivel emocional, y eso me está impactando la cama. Entonces, como decía, no sé, hace un tiempo escuchaba esta estadística, que es totalmente cierta, que decía, a ver, cuando una pareja está bien, la sexualidad se vuelve el 20% de su felicidad, cuando está bien en todos los aspectos. Cuando una pareja está mal, en todos los aspectos, se voltea la balanza, y entonces le dan la importancia de la felicidad a la sexualidad, y entonces se vuelve el 80%. Por eso me llegan a terapia con ese 80% de, no, es que la sexualidad... ¡Guau, qué interesante! Pero afuera, afuera nos llevamos súper, y entonces ya indagando, pues no se llevaban tan súper, que no tienen nada de grave, o sea, todas las parejas tenemos rachas, todas las parejas... ¡Claro! ...que te cae gordo, y se vale, y al día siguiente te cae bien, y lo adoras. La cosa es cómo vas, cómo vas haciendo estos acuerdos, y cómo vas aceptando, que está bien que a veces te caiga gordo, pero que aunque te caiga gordo, hoy lo adoras. ¿No? Oye Fer, me encantó, esta pregunta fíjate que no está, perdón, creo que hay como un retraso, y nos estábamos empalmando. Ahorita con lo que estás diciendo, esta pregunta no está, pero se me viene a la mente muchísimo, que es este tema de, que siempre escuchamos, o el vecino te dice, o se comenta en revistas, o bla, 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 que te dicen, como este termómetro de saber cómo está, si estás bien o mal en la vida sexual de pareja, ¿no? Si tienes tantas veces a la semana o al mes, estás bien, si no, estás mal. Y aquí, pues yo creo que, tal cual tú lo estás diciendo, es un tema de cada pareja, me encanta esto que dijiste del 20-80, pero, cuéntanos de eso, o sea, ¿sí existe realmente algún porcentaje que te dijera si la pareja está bien en tema sexual, o cada quien? Cuéntanos eso. No, fíjate, o sea, yo cuando escucho esa pregunta, esa estadística, bueno, no es estadística, que luego son, esta, encuestas de internet, ya sabes, pero son más de, sí, o de la revista de, de la semana. Sí, 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 de la revista de estas, sí, ya sé cuál. Entonces, yo digo, a ver, que se vayan por un tubo con su estadística, porque es nuevamente querer meter en una cajita lo que es la sexualidad, y la sexualidad es una cosa. Me encanta. Es para disfrutar, no puedes meterla en una cajita, no puedes darle una calificación, no puedes vivir tu sexualidad como cuando querías, este, hacerlo todo bien para que te pusieran la estrellita en la frente en el kinder, no puede ser así, no hay calificaciones, el único objetivo es disfrutar. Entonces, sí hay como estas, estos estudios que dicen con qué frecuencia en México, la mayoría de las parejas tienen relaciones sexuales, pero no quiere decir que eso sea la cantidad adecuada, no. Lo correcto, la realidad es, así es, la realidad es que no hay ninguna cantidad correcta, incorrecta, buena, mala, adecuada o inadecuada, es la cantidad que a cada pareja le haga sentir cómoda, porque cada pareja desarrolla su personalidad, y hay parejas que me dicen, nosotros tenemos relaciones sexuales una vez a la semana, lo pasamos bomba, y con eso somos felices, hay parejas que me dicen, no, nosotros necesitamos diario, casi casi conejos y demás, pero somos felices, la cosa es cuando ya a alguien le empieza a incomodar la cantidad, es cuando ya hay que llevar a terapia, porque a lo mejor ahí hay un tema de disritmia sexual, porque no coinciden con el deseo, porque no han gestionado deseo, porque no hay acuerdos también sexuales, pero la realidad es que no hay ninguna cantidad buena o mala, sí preocúpense cuando a lo mejor nunca tengan relaciones sexuales, ahí sí ya hay un tema, pero si ambas partes están a gusto con el número que tienen, sean felices, entonces gócenle, disfrútenle, hagan lo que les dé, paz y felicidad, y mucha gozadera. Me encanta, oye, y justo con esto me voy a la siguiente pregunta, que nos ponen, ¿qué tanto puede afectar la vida sexual en pareja, el hecho de que no se puedan embarazar, y cuando el tema sexual, más bien se convierte en un requisito para poder tener el bebé? Ay, creo que se nos está yendo, Fer. Ah, se nos está yendo, Fer. ¿Me escuchan a mí? ¿Me siguen bien y me escuchan? Estamos por ahí. Hola, hola. ¿O soy yo? Ah, se nos fue, Fer. Digan, ¿me escuchan a mí? Hola, sí, ok, ok, a mí sí, ok, ay, diga, como que se trabó, se nos fue, Fer, se nos fue justo cuando estaba lo más bueno. Ok, vamos a ver, vamos a ver ahorita que regrese Fer. Creo que tenía un poquito de problemas de internet, porque sí había como retraso, y nos estábamos empalmando un poquito, pero ¿qué tal, eh? Está buenísimo, ya regresó Fer. Ahí viene, a ver, ¿ya está por aquí? Fer, aquí está, ok, listo, ya nos envió solicitud. Esperando, ya, ahí viene Fer. Hola, ya es que me sacó, perdón, es que me sacó. No, no te preocupes, es que tengo dos redes aquí, y entonces, como que se cambió a la otra, que me queda más lejos, o sea, es que tengo una como en el, en el piso de arriba, y otra acá, entonces como que se cambió sola, y por eso estaba muy lenta, pero ya ahorita, aparte de que me sacó, ya revisé la conexión, pero bueno, que bueno. Ay, no te preocupes, de repente vi como la bolita y yo, oh Dios mío, creo que se fue. Oye, Fer, te preguntaba que, que justamente, o sea, una de las preguntas, incluso hubo varias parejas que tenían esta misma duda, decía, ¿qué pasa cuando empieza a afectar el tema sexual, el querer tener hijos, no? O sea, que se convierte más bien como en un requisito, pues para tener bebés, pero que deja de ser placentero, o sea, ahí, ¿qué onda? Bueno, es que esto es también muy común, se empieza a volver tanto una obligación, que parece como, este, agenda, ¿no? Y entonces, hoy vamos a tener relaciones sexuales los días fértiles, y capaz, como decíamos hace rato, que ese día estoy agotadísima, y no quiero, y entonces nada más lo hago por cumplir. Y si tú haces algo por cumplir, o sea, ¿cuántas veces hicimos cosas de adolescentes obligadas o por cumplir? ¿Y cómo te sentías? O sea, del nabo, o sea, todo el tiempo enojada, no disfrutabas, como cuando ibas a la fiesta esa obligada, no sé, de un familiar, o sea, era como tu cara de horror, no disfrutabas, no la pasabas bien, se te hacía eterno, lo mismo pasa en el encuentro sexual, es como, en la sexualidad es como ir a un restaurante, si tú vas a un restaurante, te tratan súper bien, y aparte la comida está deliciosa, quieres volver, por la experiencia, pero si llegas a un restaurante, te tratan mal, la comida no está buena, no quieres repetir. Entonces, eso pasa, se empieza a volver un trámite aunado a la ansiedad, la preocupación, el estrés, y muchas parejas en el camino, independientemente que vuelven como obligación lo sexual, se empiezan a desconectar como pareja, porque entonces, ahora sí te empieza a caer gorda la persona con buena razón, porque entonces, nada más me quiere para tener un bebé, y entonces no me quiere para conectar conmigo, para compartir el placer y demás. Lo importante es que tiene solución, tiene solución, esto se puede resolver, tengo dos casos justo así, y yo les digo, a ver, si ya revisaron con los médicos y demás, que todo está bien, lo mismo, es como cuando se te olvida un nombre, y estás ahí intentando acordarte del nombre, no te acuerdas, te relajas, te pones a hacer otras cosas, te acuerdas del nombre, cuántos casos no hay así de bebé. Sí, de que estamos ahí muy dale el bebé, el bebé, el bebé, y cuando dices, ya, estoy harta de las hormonas, del tratamiento, si me voy a embarazar, me voy a embarazar, y si no, ya voy y adopto, o me insemino, o lo que sea, y entonces pasa el tiempo, y qué crees, estoy embarazada. Entonces... Sí, soltarlo, ¿no? Así es, así es, entonces es acordarnos que, ok, sí queremos tener bebés, y es algo muy importante, y puede ser parte del proyecto de vida, pero que tu primer proyecto de vida, era para la pareja, que tu primer proyecto de vida... Sí, o sea, y como todo proyecto, hay que invertirle tiempo, como a cualquier proyecto en la vida, y que entonces, qué feo, que llegue un bebé, ya que estemos así como pareja, y no que estemos así, entonces, recupera ese proyecto de vida, no tiene que ser sexual, puedes empezar con citas, este, no sé, yo, una cita que siempre les recomiendo, a todos los que me siguen y me conocen, dicen, a lo mejor ya chole con esta cita, pero esta cita es mágica, es una vez a la semana, citas de una hora, donde no hablen de hijos, perrijos, gatijos, cosas de la casa, cosas de la familia, o amigos, ni trabajo, estoy quitando todos los temas, de los que hablamos a diario, como pareja, y estoy abriendo este espacio, estoy abriendo este espacio, para hablar de nosotros, para compartir cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que se nos antoja, que nos gustaría, y entonces es empezar a darnos estos espacios como pareja, que si estamos conectados aquí y aquí, lo de abajo va a fluir, y entonces vamos a disfrutar. Guau, me encantó. Es como esto equilibrado. Me encantó, es que sí, o sea, porque solemos mucho el ser humano, como querer separarnos, ¿no? O sea, mente, corazón, espíritu, todo separado, y no, o sea, somos uno, somos un ente completo, holístico, que todo tiene que estar bien, para que fluya, entonces me encantó eso, que nos compartes Fer, y creo que sí, o sea, me quedé pensando, dije totalmente, o sea, las parejas solemos, siempre a hablar de lo mismo, ¿no? Este, del trabajo, ¿cómo te fue en el trabajo? Este, ¿qué comieron hoy? ¿Cómo les fue cuando ya hay hijos, ¿no? Este, y difícilmente ya te tomas el tiempo para hablar solo de la pareja, o sea, de, oye, claro, tú, o sea, no sé, ¿te gusto? ¿Te sigo gustando? Este, ¿qué te gusta hablar más conmigo? Este, recordemos que nos enamoró cuando éramos novios, este, no sé, o sea, mil cosas, ¿no? que olvidamos. ¿Dónde te gusta que te toque? O sea, ni siquiera órganos sexuales, a ver, ¿dónde te gusta que te toque? No, pues me gusta que me toques, que me acaricies atrás de la rodilla, o sea, capaz, o sea, todas esas cosas que pueden ser tan naturales y que no nos decimos. 100%. Oye, Fer, y con esto, bueno, hablando ya, hablamos del tema de un poquito de bebés, mucha, mucha de las preguntas también decían que cómo retomar la vida sexual y la constancia después de un bebé, y yo aquí quiero comentar que hay que entender, y ahorita tú, tú como experta me lo vas a decir, que es completamente diferente, ¿no? O sea, porque una cosa es estar en pareja y que no tengas ganas, y que estás cansado, y bla, 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 y otra cosa, pero completamente diferente es el tema de un posparto, y lo que representa en hormonalmente, en el cansancio, en la recuperación de tu cuerpo, entonces muchas veces las parejas tienen hijos y pues por eso también pasa la cuarentena de la mujer, es como ya, ahorita, ¿no? Ya pasan los cuarentena de días, a ver, hay que entender muchas cosas, que es todo un tema el tema del posparto, entonces platícanos cómo se puede retomar y qué onda con esto de cuando llegan los hijos y pues muchos dicen que se acaba la vida sexual, ¿no? Pero no es que se acaba, yo creo que se pone en pausa y se disfrutan otras cosas, pero cuéntame. Mira, yo creo el posparto es un tema que me encanta, creo que no, que la sexualidad no se tendría por qué necesariamente pausar, porque la sexualidad no es sólo tener encuentros coitales, o sea, podemos tener encuentros sexuales súper placenteros, encuentros en pareja, y entonces esto nos sigue conectando para cuando a lo mejor quien pasó el posparto se sienta lista, se sienta cómoda, se sienta a gusto, se sienta con ganas para tener esa conexión, porque también aquí creo que a veces, o sea, sí entiendo que pasamos por muchos cambios en el posparto, pero también la otra persona recibe los cambios desde otro lugar, entonces creo que aquí es bien importante tomar en cuenta cómo nos sentimos ambas partes, y no sólo centralizarlo en mí porque yo saqué al bebé, porque lo que sea, ¿no? porque yo lo tuve, porque yo me transformé nuevos meses, o sea, también la otra persona, no sé cómo lo vive, si siente desplazos, si no se siente tal, lo que sea. Entonces creo que es bien importante durante esta etapa la comunicación, decir cómo nos sentimos todo, ¿sabes qué? Me siento agotada, me duele espantoso la vulva, me duele la vagina, este, no, tengo miedo de cómo me quedó el cuerpo, ni siquiera me puedo mirar al espejo, no sé, todo lo que sientas, sí es importante compartírselo a la otra persona, compartirle tus miedos, la comunicación aquí es un, juega un papel muy importante en esta etapa, bueno, y en todas, pero aquí hay que meterle más concha. Y también creo que es bien importante ser pacientes con nuestro proceso, el cuerpo se transformó nueve meses para dar vida, para sacar este bebito maravilloso que espero hayamos sido muy felices de recibir, y entonces no se va a curar en 40 días necesariamente, o sea, en 40 días no vas a estar como nueva o con los kilos de menos que haya subido, o sea, no va a suceder, y también creo que aquí hay algo bien importante respecto a las expectativas que tenemos de cómo tendría que ser el posparto, porque la vecina, porque la prima, porque me dijeron, porque demás, porque también nos perdemos en estas expectativas, en querer cumplir, querer cumplir, perdón, expectativas ajenas que en vez de hacernos más fácil el proceso nos dan en la torre, y entonces nos presionamos a querer vernos bien, a querer tener ganas, a querer tener relaciones, y a lo mejor no es nuestro momento, entonces primero paciencias, paciencia, empezar a ver lo que sí hay en tu cuerpo, hablarle desde un lugar amable a tu cuerpo, evidentemente no se ve como antes de que tuvieras el bebé, pero puedes empezar por hablar un lugar más amable, dio vida, a ver, esta cicatriz de la cesárea es maravillosa, porque habla de un momento que me hizo maravillosamente feliz, estos kilitos demás son porque, por este cuerpo que se trató para traer a una bebita, un bebito saludable, o sea, hablarte desde un lugar más amable, y en la medida en que te hablas desde un lugar más amable, el proceso se va a cortar, va a ser más fácil, y aunado a esto, y a la comunicación y a todo esto, sí es cierto que hay un tema hormonal, o sea, sí, tus hormonas están locas, y cuando una persona está amamantando, segrega prolactina, la prolactina es enemigísima de las hormonas sexuales, pero realmente lo hormonal solo tiene culpa como de 10% del tema de deseo sexual, a menos que tengas un caso superintenso hormonal, todo lo demás es gestión de deseo sexual, entonces, quienes sean mamás, regálense a la semana una hora muerta, ¿a qué me refiero con una hora muerta? Una hora, o sea, imagínense de una semana, estoy solo diciéndoles una hora, está muy fácil, en esa hora que hagas lo que quieras, si quieres ocupar esa hora para dormir, si quieres ocupar esa hora para ver Netflix, nada más, no te pongas a ser pendientes de esa hora de, ay, en mi hora muerta doblo ropita de bebé, o, no, o sea, algo que te haga sentir bien a ti, si quieres darte un baño de una hora, meterte a la bañera y dormirte ahí, leer el libro que más te gusta, escuchar un podcast, lo que quieras, en esa hora, para ti, en la medida en que tú te des estos espacios, reconozcas que no eres súper poderosa, y que no por eso dejas de ser una súper mamá, vas a poder estar más descansada, y poder tener ganas, porque, bien le podemos decir a la pareja, ¿sabes qué? Cuando, si no, si nosotras no trabajamos en ese momento, o si tenemos en ese momento un permiso, maternidad, lo que sea, decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Cuando tú te desocupas de tus labores, este, del trabajo, aquí está el bebito, aquí está, ya me saqué la leche, las siguientes dos horas son para mí. Te estás escuchando un poco cortada, Fer. Ay, ¿ya? A ver, ya te escuché bien, ya, ya. Ah, bueno, este, sí, o sea, darle, entregarle al bebito, aquí está el bebito, aquí está la mamila, ya me saqué leche, lo que sea, las siguientes dos horas son para mí, me voy a echar un sueñito, me voy a bañar, y si quieres, hacemos una cita dentro de dos horas. Y entonces, también ir negociando, ir usando este equipo que tenemos de apoyo, los abuelos felices, luego reciben bebés, este, siempre hay una tía, una prima, una hermana, entonces, usen su red de apoyo, no pasa nada con pedir ayuda, no está mal, y les ayuda a reconectar, a reconectar como pareja, y a regalarse estos espacios, o negociar, a ver, en qué momento del día, te sientes menos cansada, no, que a las cuatro de la mañana que me despierto a dar leche, ¿no? Entonces, pues a las cuatro entre semana, aprovechamos un par de veces, y ya el fin de semana, ya vamos viendo, o sea, también hay esas posibilidades, además de, claro, algo muy importante aquí también es revisar cómo anda el cuerpo, que nos dé de alta nuestro, o nuestra gine, que todo está ok, buscar rehabilitación de piso pélvico, no importa si fue cesárea, si fue este, parto natural, o parto humanizado, lo que haya sido, siempre busquen una fisioterapeuta piso pélvico, para que les ayude con el tema de recuperar tonicidad en la cavidad vaginal, y para que también al recuperar tonicidad empiecen a conectar con el placer, porque luego dicen, es que ya no siento nada, no siento nada, tiene que ver muchas veces anatómicas, recuperando tonicidad, nos ayuda con, no sé, rehabilitación de piso pélvico, nos ayuda si hay temas de dolor, en la penetración, por ejemplo, si hay, si no hay placer, cualquier situación que estén viviendo, y también algo bien importante es utilizar las posibilidades eróticas, no genitalicen la sexualidad, capaz que un día nos damos un masajito delicioso, y con eso nos dormimos a gusto, capaz que un día nos regalamos una sesión de caricias, capaz que un día nos bañamos juntos, porque me da pena la leche o lo que sea, entonces nos metemos a bañar, todas las posibilidades que estén al alcance de su cuerpo. Me encanta, y justo con esto que estás comentando Fer, me quiero ir a la última pregunta, que es sobre, híjole, algo que nos cuesta, casi que lo escuchamos y nos queremos tapar los oídos, pero es algo completamente normal y natural, cuéntanos sobre los juguetes sexuales, ¿son para uso individual, en pareja, cuando sí, cuando no, ¿qué onda con todo esto? Platícanos. Mira, los juguetes sexuales, bueno, a mí me encanta la juguetería erótica, de hecho la mando mucho en terapia de pareja, son para quienes quieran, o sea, aquí no es como que hay, este, yo soy más experimentada en sexualidad, si probé un juguete o no, o sea, hay personas a las que les gustan, y se avientan, hay personas a las que no, y no se avientan, y se vale, tampoco es obligatorio porque está el boom de los juguetes, todas tengamos que probar los juguetes, no, y también hay juguetes que no son para todas, o sea, habrá quien les guste el succionador, habrá quien la avala, habrá quien, o sea, es diverso el asunto, entonces, esa es una situación, todos los juguetes se pueden usar de manera individual o en pareja, porque aunque los juguetes, en específico cada juguete es para una situación en particular o para una zona, se pueden pasar por todo el cuerpo, o sea, es como que el juguete se adapta a tus necesidades de estimulación del momento, y no tú te adaptas al juguete, entonces capaz que no te lo que es para el clítoris, pero no me lo quiero poner en el clítoris, hoy quiero apapacho masaje, y me lo paso por todo el cuerpo, tiene todas las posibilidades, todos se pueden usar en pareja, sin embargo, hay algunos que se pueden utilizar al mismo tiempo en pareja, es decir, que ambas partes lo pueden traer puesto, digámoslo así, o bueno, una persona lo trae puesto, pero también la otra persona recibe la estimulación, hay opciones también de ese tipo, sin embargo, todos, 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 todos se pueden usar, porque todos podemos agarrarlos, pasarlos, ponerlos, y demás, ¿cuál era la otra pregunta? ¿De los juguetes? No, justo eso, que si son para uso individual en pareja, y cómo se usan, pero ahorita que estás platicando, me surgió como otra duda, que creo que puede ir a la par, que es, ¿tú recomiendas, o consideras que sería importante, que como seres individuales, ya sea el hombre, la mujer, o incluso antes de casarte, experimentarás con juguetes sexuales, o no necesariamente, es importante, que tú experimentes previa? Yo, yo creo que depende de cada persona, lo que sí siempre les recomiendo, independientemente, que se casen, no se casen, tengan pareja o no, es que practiquen la masturbación, es súper importante, que conozcan su cuerpo, esto lo puedes hacer, con o sin juguete, si lo haces con juguete, pues sí te echo una manita el juguete, porque no se te cansa la manita, pero, ok, esto es al gusto, o sea, no es como que sea un, un este, una listita de todo lo que tengo que hacer, antes de casarme, no, a menos que tú, así lo quieras, que a veces parece, ¿no? pero, ajá, ándale, sí, o sea, también parece, o sea, a veces mandato de, tengo que tener orgasmo, y tengo que eyacular, y tengo que qué, o sea, no, en el momento en que todo se vuelve mandato, y haces la listita, ya no estás disfrutando, y ya preocúpate, porque no estás como en el camino, de esta expansión de la sexualidad, pero sí, o sea, el juguete es como para quien, quien quiera, quien la acomode, quien le llame la atención, quien quiera a lo mejor, este, experimentar otras formas de estimulación, que te puede dar el juguete, pero no quiere decir el que lo utilices, que va a sustituir a nadie, que no te guste tu pareja, que tu pareja lo haga mal, o que tú, hay algo malo contigo, y necesites algo más, no, es, los niños tienen juguetes, para no estar sentados dos, viendo la vida pasar, o viendo la tele todo el tiempo, para hacer otras cosillas, pues nosotras, las personas adultas, también podemos tener estos juguetes, para hacer otras cosillas. Padrísimo, Fer, oye, pues me encantó todo lo que nos compartiste, Fer, muchísimas gracias, de verdad, creo que es un tema súper profundo, en el sentido de que nos hace falta romper muchos tabús, muchas creencias, entender que nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo, y se vale experimentarlo, y se vale hablar de la pareja, de esto, ¿no? O sea, de esto y muchas cosas, entonces, muchas gracias, pero estoy segura que vamos a ayudar a muchísimas parejas, con todos los temas que platicamos hoy, cuéntanos por favor nuevamente, dónde te pueden encontrar, y, otra vez, por si alguien se acaba de conectar, cuéntanos lo de las despedidas de soltera. Ah, mira, este, me encuentran en, estoy en redes, Instagram, Facebook, y Twitter, como arroba sexuologafer, con Z al principio, en lugar de S, así como aparece aquí, justo en el live, y, tengo, voy a despedidas de soltera, entre muchas cosas, o sea, doy consulta online, y demás, y, en despedidas de soltera, voy a hablar de sexualidad, hago una dinámica, justo de Topel Sex, donde hablamos de juguetes, les enseño como, todas las familias de juguetes que existen, y, podemos también instruir de, a ver, quiero comprar un juguete, ¿cuál me convendría? Y, entonces, ahí vamos revisando qué onda, se los enseño, los pueden tocar todo, y, también hago esta situación online, los Topel Sex, y, bueno, ahí, entre otras más cosas que hago, si me siguen, ya se enterarán de todo lo que pueda suceder. Claro, síganla, porque la verdad es que sube información súper interesante, este, muy educativa, y, me encanta, me encanta siempre cuando es algo que podamos aprender, y crecer como personas, me fascina. Fer, agradeciendo muchísimo tu tiempo nuevamente, y, esperando que tú también hayas disfrutado tanto como yo, esta sesión que tuvimos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí con gente que se va a casar también. que es padre, pues también, disfruta el proceso, ya sea en chiquito o en grande, y, pues, esperemos pronto coincidir nuevamente. Te mando un beso, Fer. Claro que sí. Que tengas buenas noches. Gracias a toda la comunidad. Gracias. Gracias.